... ... ...están escuchando el ensayo general del concierto de gospel a favor del cáncer de mama... ...que se va a celebrar el próximo día 24 de octubre en el Teatro Nuevo Apolo... ...un concierto organizado por las pacientes de cáncer de mama... ...en el que participará un coro infantil.